Para las compañías que busquen una experiencia inmersiva para sus diseños, eDRAWINS Professional 2019 provee una simulación de escenarios en realidad virtual. Simplemente hay que abrir el ensamble de SOLIDWORKS en la extensión de realidad virtual, para ajustar las escenas para el cielo y el suelo, nos colocaremos el equipo adecuado y saltaremos hacia nuestro diseño. Utilizando los controles, con un clic te podrás transportar de un lugar a otro. De esta manera, podemos navegar entre nuestros diseños de manera rápida y fácil. Dentro de la realidad virtual, podemos subir escaleras, ver el borde de la plataforma y sentir cómo es estar dentro de nuestros diseños. Además de trasladarnos dentro de nuestro modelo, podemos agarrar objetos. Con otro clic en los controles, podemos ver metadatos de nuestros modelos, mover y colocar piezas dentro del ensamble o simplemente examinarlas. Adicionalmente a la opción de visualizar realidad virtual con eDRAWINS, SOLIDWORKS 2019 incluye una opción para exportar nuestros modelos a realidad extendida. Guardando de esta manera, nos permite exportar la geometría, texturas, apariencias y muchas otras funciones. Ahora puedes crear tu propia realidad aumentada o virtual. La realidad extendida en SOLIDWORKS 2019 nos provee de grandes innovaciones para llevar a la vanguardia de nuestros modelos con las demandas de la siguiente generación. ¡Gracias! ¡Gracias!